¿Qué es la presentación de la presentación? Bueno, yo tenía pendiente Vendría Vista Bella, con Belén y con Cristóbal también llevamos tiempo trabajando y estoy realmente encantado, pero tenía una idea de presentación y voy a cambiar, voy a imprevisar un poco. Entonces, al final, estamos todos aquí juntos para hablar de cómo cambiamos la tendencia energética de las zonas rurales para contribuir al desarrollo de esas zonas rurales. Es decir, aquí, desde hace muchísimo tiempo, segunda mitad del siglo XX, incluso antes, alguien muy listo dijo, vamos a generar una energía, la distribuimos y ganamos pasta. Entonces, están los monopolios energéticos y nosotros, como buenos consumidores, consumimos y pagamos y están encantados, pero eso provoca, claro, despoblación, etc. ¿Cómo podemos aprovechar esa oportunidad de la energía para que las zonas rurales tengan una oportunidad, un desarrollo? Pues vamos a cambiar eso, vamos a cortarles el cable. ¿Me entendéis un poco lo que digo? Vamos a utilizar los recursos que tenemos. Y eso es un poco lo que hicimos en Serra y lo que se está haciendo en Vista Bella y en otros sitios. Aprovechar, no estamos inventando nada nuevo, ni es la panacea, ni con eso nos vamos a hacer ricos. Es un granito de arena más a lo que son las poblaciones rurales para que puedan seguir subsistiendo. Por eso os decía que quería hablar un poco de economía circular. ¿Esto es para adelante y para atrás? Así. Vale, perfecto. Bueno, en un principio parece que en la economía circular hay unos recursos, se produce una manufactura de esos recursos, un consumo de lo que se ha hecho y luego un reciclaje. Como idea principal está bien, yo vi unas definiciones que me parecieron interesantes. Es decir, dentro del plan de acción del Consejo de la Unión Europea planteaban reducir los residuos y mantener el valor de los productos, materiales y recursos en la economía durante el mayor tiempo posible. Es curioso. Y luego hay una definición muy larga, a ver si aparece, que no la voy a leer, pero hay cosas importantes ahí. Dice, crear puestos de trabajo, reducir la dependencia en materias primas primarias no renovables, lograr la eficiencia de los recursos y energía y un menor impacto ambiental, la promoción de los bienes producidos localmente, prevenir y minimizar la generación de residuos, protección de la naturaleza capital natural, etcétera, etcétera. Todo el rato íbamos hablando de esto. Estamos diciendo todo el rato lo mismo. Es decir, sin querer os dais cuenta de que trabajando de esta manera generamos ciclos de economía circular que pueden ayudar al desarrollo rural de estas poblaciones. ¿Qué hicimos en Serra? Bueno, Serra es eso. Queremos que conozca, está más cerca de Valencia, aquí Vista Bella, pero al final también estamos rodeados de pinos. Entonces, ¿qué recursos, o sea, qué hacemos en Serra para que no se nos vaya la gente y para hacer algo? Pues habrá que utilizar el recurso que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos playa. Entonces, tenemos que aprovechar nuestro recurso. ¿Y qué recursos tenemos? Los pinos, el monte. ¿Qué recursos hay aquí en Vista Bella? El mismo. Pues vamos a buscarle una vuelta a eso. Y os lo digo, el proyecto no empezó así. Pues nosotros llevamos mucho tiempo hablando de este tema. Pero fue cuando empezaron los problemas de la crisis económica con los gastos que tenían, con el residuo verde producido en urbanizaciones, que nos dijeron venir aquí y contarnos esto otra vez. Y entonces iniciamos el proyecto a partir de ahí. Y luego hemos evolucionado. Pero porque ya teníamos claro hacia dónde íbamos a ir. Como os decía, el problema que teníamos era ese. Nos costaba 90.000 euros al año deshacernos de ese residuo verde. Y os lo vuelvo a decir porque mucha gente luego lo comenta. He oído en muchísimos foros que no se puede aprovechar el residuo verde de jardinería. Mentira. Se puede aprovechar. Y además, muy bien. Bueno, pues lo que planteamos, como sabéis, es convertir el residuo verde en un combustible, en una oportunidad, en un recurso, y que eso tuviera los mismos efectos que habéis comentado ya todos y que no voy a repetir. Es decir, ahorros energéticos y ahorros en gestión de residuos, protección del retorno natural, reducción de gases de efecto invernadero y generación de empleo. Y por eso voy muy rápido sobre las instalaciones, ¿vale? Que pusimos en la guardería. Empezamos una caldera pequeñita. Empezamos con astilla. Y, bueno, también la del ayuntamiento. No voy a parar en detalles. Y ahora la nueva, que hemos funcionado ya este año, que es de 150 kilovatios, que está en el colegio. Y empezamos con astilla. Las calderas fueron policombustible porque no sabíamos si íbamos a evolucionar a pellet. En un principio empezamos con astilla. El problema de la astilla, y Cristóbal lo verá y Belén también, bueno, a veces, es que, evidentemente, la astilla, pues, necesita espacios más grandes. Entonces, es menos homogénea en cuanto a tamaño, humedad, densidad, etc. Bueno, es un combustible adecuado para iniciarse. Si hay la posibilidad de cambiar a pellet, se cambia. Pero si no, puede seguir funcionando con astilla. No hay ningún problema, ¿vale? Pues empezamos con una trituradora que compramos de segunda mano, que nos costó 16.000 euros, que la compramos por internet, para que os hagáis una idea. O sea, somos un ayuntamiento muy pequeñito, con pocos recursos, pero hemos ido haciendo cosas. Y empezamos a hacer esa astilla, ¿vale? Bueno, el primer año funcionamos en las dos calderas con astilla, pero nos dimos cuenta de que, como al final teníamos un objetivo, que era generar un recurso. Y de esos residuos verdes, convertirlos en un combustible que pudiéramos poner en marcha, tanto en el ayuntamiento como, digamos, ponerlo en el mercado y generar una oportunidad de negocio y generar empleo, ya le dimos el, digamos, la solución era hacer pellet. Pero no empezamos a producir pellet industrial. Como todo, empezamos poco a poco. Y empezamos con unas pequeñas, un pequeño molino de finos y una pequeña pelletizadora, que nos costó un 8.000 euros, que era mucho más barato de lo que nos decían aquellos de un millón de euros para montar una planta de pellet. Estuvimos funcionando de forma artesanal, hemos estado funcionando de forma artesanal cuatro años. Hemos hecho el pellet a mano casi cuatro años, con buenos resultados, ¿vale? Yo, no sé si puedo poner, ¿os importa que voy a poner vídeos muy rápido? ¿Vale? Para que veáis la diferencia. Así que os quedéis en la memoria cómo hacíamos el pellet, cómo hemos estado haciendo durante un tiempo. A ver si puedo... No pasa nada. Los vídeos lo que muestran es cómo hacíamos ustedes antes, de forma manual, pues imaginaos, la pelletizadora que habéis visto, ¿vale? Sacábamos, metíamos a mano, a mano la astilla en el molino de finos, salía el serrín, a mano lo sacábamos, lo metíamos en capazos y lo metíamos a mano en la pelletizadora esa que habéis visto, ¿vale? Es decir, ha sido un proceso manual y costoso. Una cosa que quería detallaros, es decir, el porqué del aprovechamiento del residuo o del aprovechamiento de los recursos que tenemos alrededor, no sólo para generar un ciclo de economía circular, sino porque si no lo hacemos, que era lo que hacían nuestros abuelos, nos pasa esto, ¿vale? En Hungría eso no pasará, pero aquí sí que pasa. Y si no actuamos, pasará eso. Y luego las consecuencias. Es decir, había que hacer algo, ¿vale? Los resultados, pues, hablan por sí mismos, ¿vale? Unos 24.000 euros de ahorro anuales, de media, en no utilización o no llevar a planta parte del residuo verde, ¿no? La no utilización de energía eléctrica, estamos ahora en 22.000 porque hemos vendido el colegio, ¿vale? Reducción de gases de efecto invernadero, calculo que ahora mismo estaremos en esa cantidad, ¿vale? Medio millón de kilos, o sea, unas 500 toneladas. Y algo importante, y es que la venta del combustible nos permite generar empleo, nos permite pagar en parte los trabajos de prevención de incendios del parque, ¿vale? Y eso sí que es importante. Hemos sectorizado 130 hectáreas y el objetivo para 2020 es sectorizar 500 hectáreas. Si todo va bien y en la consejería no se ponen muy estrictos. Bien. Otra cosa importante, y de donde hemos sacado otro recurso, es que hemos prohibido las quemas agrícolas. Claro, cuando digo hemos prohibido las quemas agrícolas, la gente se lleva manos a la cabeza, ¿no? Pero no los hemos dejado a los agricultores ahí que se apañen, ¿no? Les hemos dado una solución. Les hemos dicho no queméis porque estamos en un parque natural y el 78% de los incendios que se generan tienen que ver con el factor humano y de ellos una gran parte con las quemas agrícolas. Entonces, no queméis y nosotros os ponemos en vuestra mano un servicio de triturado municipal, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que hemos generado un empleo, una trituradora, con un vehículo, una aplicación móvil, el agricultor queda con el operario municipal y siempre hay que triturar en el sitio y ya está. ¿Vale? No hay más. Pero es otro empleo que hemos creado. Pero lo que sale de la trituradora lo aprovechas también, ¿no? Sí, sí. Lo que sale de la trituradora me lo llevo yo, a no ser que me diga, no, yo quiero que me lo dejes en el campo. Para, bueno, para que entren en el ciclo de nutrientes. Pues yo se lo dejo ahí. O sea, eso lo elige el propio agricultor. ¿Vale? Resultados en generación de empleo ahora mismo. Ahora mismo tenemos dos personas en planta y tres personas sacando biomasa del monte, recogiendo biomasa de los jardines, etcétera, ¿vale? Y estado actual del proyecto, bueno, pues sería un resumen de lo que hemos visto, ¿no? No voy a entrar en detalle sobre los números. Y sí que quería poner esta diapositiva porque es la antigua que ponía cuando teníamos esas instalaciones, digamos, manuales, que han demostrado que el proyecto funciona y que han permitido que yo, bueno, que le propusiéramos al Ayuntamiento invertir en una línea semiindustrial de producción de pellet para aumentar la producción, generar más empleo y por fin entrar de verdad en lo del ciclo de economía circular. Esa instalación costó 100.000 euros y han permitido, como veréis, una evolución importante del proyecto. La gente que estuvo con nosotros desde el principio han visto como ha habido un cambio grande, ¿vale? De una instalación manual a algo ya industrial con una oportunidad de negocio sólida y que está en marcha. Bien, y luego el fomento del uso de esa energía dentro del municipio. Veremos si eso se ha cumplido o no se ha cumplido, ¿vale? Y más, bueno, hablábamos de más cosas y al final era, pretendíamos cerrar un ciclo de economía circular. O sea, eso era la diapositiva antigua y ahora vamos a ver, bueno, por qué íbamos por ahí. Y sí que es importante que lo veamos. Es decir, en Europa se consumen 19 millones de toneladas de pellet y solo se producen 13. Importamos 5, ¿vale? Es decir, no es muy inteligente ni muy sostenible. Faltan pellets. Sin embargo, la superficie forestal de la Europa de los 28 crece a un ritmo de un campo de fútbol por minuto. O sea, y esto en la zona mediterránea nos pasa también. Cuando nos vienen algunos que parece que son conocedores de la materia pero no lo son y nos dicen que se está desertizando, pues es al revés. El problema es que el abandono de los oficios tradicionales y del aprovechamiento tradicional de agrícola y de montaña, el abandono de esas actividades provoca el crecimiento exacerbado de especies como el pino, ¿vale? Que invaden los campos, que es una especie que crece muy bien y que si eso no se trata y no se ordena y no se gestiona, vienen los grandes incendios forestales y entonces cuando una vez quemado eso no se produce semilla, ya vamos a gastarnos pasta en extinción, en replantaciones y todo el asunto. Es decir, hay que hacer gestión forestal y es fundamental, fundamental y hay que invertir en gestión forestal. Pero como la gestión forestal es muy cara, no se invierte. ¿Y cómo podemos entonces hacer la gestión forestal? Pues esta es una opción, es decir, el aprovechamiento de esos residuos que se producen en gestión forestal que vengan a eso que decíamos antes, a romper ese ciclo de economía, perdón, ese ciclo de energía, o sea, a que no nos tengan que dar la energía, a que nos la hagamos nosotros. Bien, además tener una cosa en cuenta, en cuanto a los combustibles sólidos son los que mayor empleo generan, generan el 64% de los empleos, porque es verdad que hemos hablado aquí de fotovoltaica, hemos hablado de minieólica y egodeólica, pero tú instalas el generador, instalas las placas y te vas, pero la biomasa no, la biomasa tiene que estar sacándola y produciendo el combustible. Y además esto, es decir, esto es en megavatios de potencia instalada por comunidades autónomas, ¿cómo estamos nosotros y cómo está Andalucía o Castilla y León? Están en torno a los 1.600 megavatios de potencia y nosotros creo que no llegamos ni a los 20. Es decir, hay campo para hacer, hay trabajo, no somos igual de grandes que Andalucía, pero hay mucho trabajo por hacer. Por eso creo que este tipo de jornadas y esto puede suponer realmente el inicio de que, bueno, yo creo que ya está en marcha, he visto bastantes municipios que están concienciados con el asunto. Bueno, y ahora vamos a lo de la venta del excedente de combustible. Es decir, el pellet que hemos generado, resulta que nos decían que era muy malo, lo llevamos a analizar a la Universidad de Castellón, y nos sale que está dentro de la horquilla de las certificaciones en plus y en plus, con un poco más de ceniza, pero eso ya lo hemos reducido. Bueno, pues entonces si es bueno, vamos a ponerlo en el mercado, ¿no? Ya que tenemos una capacidad industrial de producción, vamos a ver qué hacemos con él. Y hicimos el saco, ¿vale? Y ya está el saco en marcha, ¿vale? Ya estamos haciendo stock, empezaremos a vender este invierno ya. O sea, de una cosa que era una especie de proyecto, es una realidad hoy por hoy, y está funcionando. Y sí que creo que veis una cosa, hemos pasado una capacidad de producción de 50 toneladas, aunque tenemos una capacidad total de producción de 800 en este primer año de producción industrial, para no pisarnos los dedos, sobre todo porque solo tengo dos operarios, podré producir, cálculo, que unas 300 toneladas. Bien. Pero de dos empleos he pasado a cinco empleos fijos, ¿vale? Y ahora os contaré otra cosa que es interesante. Además, hemos firmado un convenio con la empresa suministrada de Calderas, no es exclusivo, puede haber más empresas que nadie piense que es algo raro, todo el mundo tiende a pensar cosas raras, ¿vale? Pero puede ser que el que quiera, ¿no? Entonces ellos dicen, oye, si como vuestro combustible se quema bien en nuestras calderas, el vecino de Serra que se ponga una caldera o una estufa, le vamos a hacer un descuento. Ah, pues, perfecto. Entonces el vecino de Serra, si se quiere poner una estufa o una caldera de esa marca, tiene un descuento que está en torno al 20-25%. Está bien, ¿no? Pero es que además hemos cogido al banco de la oreja, lo hemos traído, y hemos dicho, firma también el convenio porque así el vecino de Serra que se quiera poner una caldera o una estufa no tiene que hacer ningún desembolso inicial. Simplemente firma un contrato de financiación a un interés reducido, especial, para este tipo de proyecto y entonces no tiene que hacer ninguna inversión. Esas inversiones iniciales que hablabais, que habíais contado y que son difíciles a veces para poner en marcha estos proyectos, pues hemos quitado ese escollo. Le hemos dado una opción. No es que no vaya a tener que pagarla, la tendrá que pagar, pero una cosa es pagarla de golpe y otra cosa es pagarla igual en el periodo de amortización del equipo. Seis, siete años lo que firmen con el banco. ¿Vale? Y eso, ¿qué efecto ha tenido? Pues teníamos una estufa y ahora tenemos de ocho a diez estufas. Teníamos una caldera y ahora tenemos contabilizadas cinco calderas. Y va a ir a más, evidentemente. ¿Por qué? Porque el combustible que consume el vecino está subvencionado. Si son sus montes, si es su residuo, si es su proyecto y es su ayuntamiento, no le vamos a cobrar el pellet igual que si lo cobramos a otras personas que no sean de serra. Es decir, él va a pagar el pellet más barato. Entonces le interesará consumir el pellet nuestro. Y eso reactiva el círculo. Y una cosa curiosa que quería comentaros. Yo tengo una capacidad de producción, o sea, yo podría pasar ahora mismo a doblar la producción. Ahora mismo. La tengo vendida. Ya tengo corredores de pellet que han dicho, oye, ese pellet que haces tú es 100% natural, estamos interesados, ayuda a limpiar el monte de la Sierra Calderona, tiene un buen precio, tiene un buen poder calorífico, te compramos toda la producción. Bueno, yo quiero producir el doble, pero para producir el doble tengo que pasar a ocho operarios a tiempo completo. Pues no puedo. ¿Me diréis por qué? Pues porque el Montoro nos ha puesto en los ayuntamientos, es así, joder, no me lo estoy inventando, es así. Montoro nos ha puesto en los ayuntamientos una regla de gasto y es paradójico que yo necesito crear empleo y no puedo. Es decir, yo cierro la planta, los operarios acaban a mediodía y lo que producen hasta mediodía, pues ya está. Yo quiero doblar la producción, quiero producir desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde. No quiero ponernos por la noche, igual en el futuro viviremos. Pero quiero generar empleo, bien pagado, fijo, o sea, ahí, ¿eh? Quiero decir que no es precario ni nada, es fijo todo el año en condiciones. No puedo. ¿Qué solución me queda? ¿O nos queda? Generar un organismo autónomo, una empresa pública, de esas que dan tanto miedo, ¿no? Porque si no están bien gestionadas, pasan cosas raras. Y ahí estamos, peleando con eso. Supongo que como hemos peleado con todo, pues acabaremos consiguiendo, ¿no? ¿O qué? Y, bueno, en definitiva, de lo que hablábamos del ciclo de economía, teníamos un residuo y con gente, hemos creado empleo, hemos generado un recurso, una energía que nos permite tener ahorros, esos ahorros nos permiten invertir en equipos, en proyectos, y se reinicia el círculo, se crea más empleo. Volvemos al ciclo de economía de antes, parece que sí que lo hemos conseguido, pero encima mejor, porque no generamos un residuo, nos lo comemos todo. Y, bueno, otra cosa importante, y es que creo firmemente en la difusión del conocimiento, es decir, esto hay que difundirlo a tope, y nosotros estamos en todos lados, en todos sitios, y ahí seguimos, ¿no? Trabajando con todos, el alcalde está muy contento, y eso está bien, porque le da votos, y el pueblo está muy, muy codo. Se ha venido todo el mundo a verlo, y estamos ahí a tope, ¿no? Han venido desde la Comisión Europea, y nos ponen ahora como ejemplo de bioeconomía, ¿vale? Y, bueno, un poco más. Si me tenéis a vuestra disposición, en Serra, ¿vale? En ese email, los vídeos que no hemos podido ver, si los queréis ver, en YouTube ponéis Serra Biomás, o Pélez Plan Serra, y los veréis. Y muchísimas gracias, de verdad, estoy encantado de venir aquí a contar las cosas, y cualquier pregunta, duda, lo que sea, aprovechamos ahora o cuando queráis. ¿Vale? Sí, sí, dígame. Ahora habéis logrado, después de esta década, más o menos, el circuito económico, que estáis llegando acuerdos con empresas privativas para una expansión realmente del retorno económico, ¿realmente os planteáis también generar un clúster con otros municipios, porque ya son zonas de Castilla a la vieja? Tienen mucha biomasa, han hecho más o menos el mismo proceso, y ahora el retorno que se ha hecho cargando el mercado. ¿No es más práctico realmente generar clústeres a partir de ahora que sean de relación entre municipios y que mantengan realmente ese diferencial económico que os he estado hablando ahora? Porque si no, en cinco años estáis esperados. Pues no lo sé. Sinceramente, es algo que no hemos tenido tiempo de plantearnos. Habrá que valorarlo, seguro. Habrá que valorarlo. Pero en este momento el proyecto ha corrido tanto que no ha aparecido ese planteamiento. Pero tienes toda razón de que en algún momento habrá que sentarse y plantear algo así, porque si no vamos a perder, evidentemente, poder. Y porque tenéis la relación de estufas, me cae en la disposición, como ahora, puede ser, por ejemplo, la fotovoltaica y la fotovoltaica, la fotovoltaica, la fotovoltaica, la fotovoltaica, la fotovoltaica, la fotovoltaica, la fotovoltaica. No dejes de una decisión política, ¿sabes? Los estén que a los jordes de la derecha que están siempre. Pues eso. Pero sí, muchas gracias por la contribución de hoy. No, 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 no. Sí, que esté subvencionado o condicionado por subvenciones que puedan estar hoy, pero no de aquí 10 años, por la inseguridad política que hay en España. Este es... Esto es proyecto, sí. Este aprovechamiento plástico que habéis generado, un recurso que tenéis en el monte, ¿puede ser aplicable y rentable a toda la montaña despoblada de Comunidad Valenciana? Bueno, yo sigo pensando que estos proyectos deben ser locales o supramunicipales como mucho más, como muy grandes, ¿vale? Y creo que hay que estudiarlos de forma pormenorizada en cada sitio. El hecho de que las subvenciones estén ahí es una manera de aprovecharlo y que el retorno de la inversión sea antes. Pero un retorno va a haber, porque lo que pasa es que en vez de retornar la inversión en tres años, como lo hemos hecho nosotros, igual... Tened en cuenta que los últimos 100.000 euros de inversión en la línea semiindustrial han sido fondos propios, ¿vale? Sí que es verdad que las calderas estuvieron subvencionadas y también la astilladora. Pero hoy por hoy en los municipios como Vistabella, donde era el gasoil o la electricidad, es decir, la biomasa es competitiva, lo que pasa es que si ellos ponen la pasta por delante sin subvenciones, el periodo de retorno va a ser más largo directamente, ¿vale? La pregunta es si sin subvenciones esto funcionaría, sí. Sí, sí funcionaría. Tarda más el periodo de retorno, pero sí funcionaría. Lo que pasa es que también sigo pensando... Mira, una de las cosas que se planteaba aquí cuando venía ahora en el coche es decir... Vistabella va a generar, o pueblos como Vistabella va a generar realmente un ciclo de economía circular con cuatro calderas y aprovechando la astilla, pues probablemente tengan ahorros para dar empleo a una persona más, no mucho más, hay que ser realistas. Yo creo que hay que pensar un poco más allá. Es decir, ellos deben ser punteros como administración para demostrar que se puede utilizar esta energía renovable y, por tanto, tiene que ser un ejemplo. Por eso abogo, porque los ayuntamientos cambian todos sus edificios a energías renovables. No entro en cuáles. Pienso que la biomasa es interesante porque genera el 64% de los empleos y lo que buscamos al final es dar empleo, ¿no? Y fijar a la población. Entonces, nos interesa utilizar una energía renovable que genere empleo. Por eso hemos ido a la biomasa. Creo que los ayuntamientos o los municipios rurales debemos ir a ese recurso. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso más grande? Vamos a implicar a la población. Empecemos por nuestros edificios. Cambiemos nuestros edificios. Veamos qué efecto tiene. A partir de ahí, vamos a poner ese recurso en manos de la población. Vamos a decirles, como en Serra, podéis poneros unas calderas de una manera barata o podemos generar district heatings con mayor potencia y ponerle al vecino la calefacción en su puerta. Entonces, necesitaré más pellets, necesitaré más biomasa, necesitaré más empleo. Y voy un poquito más allá incluso. Porque muchas veces sí que es verdad que estamos oyendo no a la generación de energía eléctrica con biomasa. No. ¿Por qué no? ¿Por qué realmente no? ¿Os habéis planteado que los municipios que vivimos en los parques naturales y que estamos agobiados por la legislación y no podemos movernos? Igual, si nos unimos y generamos empresas públicas que gestionen la biomasa y suministren energía eléctrica a los pueblos, pues también tenemos ahí una fuente de empleo. ¿Por qué estamos negando eso de golpe? Claro, estamos negándolo porque no le interesa a Biedrola. Y nos están diciendo que eso es imposible y que no hay que hacerlo. Pero es que, daros cuenta de una cosa, ¿eh? No sé si es el 20 o entre el 15 y el 20% de la energía eléctrica que se produce en Inglaterra se produce en centrales térmicas utilizando pellets que importan de Portugal y del resto de Europa. ¿Qué pasa? ¿Que los ingleses son más listos? ¿Cómo está el tema? ¿No? O sea, generar energía eléctrica con pellets se puede hacer perfectamente. Y eso da empleo. Entonces, ¿qué tendríamos? Pensar una cosa. Tendríamos igual, pues no sé, aquí, ¿cuántos pueblos hay? Tres de alrededores. Tenéis Vistabella, Azteneta, Menafigo, ¿vale? Imagínate que esos cuatro o cinco municipios se unen, generan una central de producción de energía eléctrica que les distribuye, aprovechando, cuidado, aprovechando la red que existe, ¿eh? Yo me conecto y le corto el cable y ya te apañarás, ¿sabes? Entonces, genero una central de generación de energía eléctrica que tiene dos vertientes, la gente que trabaja allí y la gente que trabaja para suministrar la biomasa necesaria. Siempre tutelados a través de un plan de gestión forestal y de prevención de incendios, que no nos comamos más biomasa de la que debemos comernos. Me explico, porque a veces, dicho esto, dicen, no, no, vamos a arrasarnos. Oye, pues igual esa es la solución. Es decir, que no todos tenemos que generar un combustible que hay que poner en la venta. Porque igual aquí, si yo genero un combustible y luego me pongo a calcular lo que me cuesta llevarlo a Castellón, pues igual el precio del combustible ya no es competitivo. Me explico. Pero igual hay otras soluciones. Empezaría, primero, como ayuntamiento, ser punta de lanza y ir a cambiar los edificios públicos, luego convencer a la gente a través o de instalaciones individuales o de digital heating. Para eso están los técnicos que han hecho estudios comparativos y ver que es mejor. Y a partir de ahí, pensar a lo grande. Sin cortaros. Reunir a la gente y decir, no, no, vamos por este camino. Y no es una cosa que se pondrá en marcha enseguida, pero igual en un futuro hay una posibilidad. Estoy divagando un poco, ¿no? Más cosas. Y tenéis la pregunta de la parte de la gestión forestal. ¿Qué dificultades has encontrado dentro de la gestión forestal? Todas. ¿Y cómo que se podría facilitar desde la administración para facilitar esa parte? Dificultades todas. Todas. Primera. La primera es que, mira, se invertían cantidades ingentes de dinero en la redacción de planes de ordenación urbana. Te pongo un ejemplo. En Serra se pegaron una fumada y entonces dijeron, vamos a hacer el plan de ordenación urbana en Serra. Y se gastaron, en la corporación anterior, se gastaron 240.000 euros. Tela, ¿eh? Es que es papel, ¿eh? Vale, que es un proyecto que hay que pensar mucho y hay muchos tíos que saben un montón de arquitectos, paisajistas, ahí todos dios pensando, y 240.000 euros, ¿no? Bueno, pues, la superficie urbana de Serra, yo no sé qué será, es minúsculo comparado con la superficie forestal, que tenemos el 85% de superficie forestal. Porque en todas las superficies urbanas sean 10 o 15, no sea más. En el 10 o el 15 nos gastamos 240.000 euros. ¿Y sabéis cuánto nos costó el proyecto de ordenación forestal? 18.000 euros. Algo no está bien. Algo no funciona bien. Es decir, si tenemos mucho monte, pues habrá que hacer un proyecto de ordenación en condiciones. Lo primero es que los ayuntamientos deberían tener subvencionados al 100% los proyectos de ordenación forestal. Pero proyectos de ordenación forestal que no durmieran el sueño de los justos en la consejería. Es decir, los técnicos de la consejería, o la consejería debería destinar, no voy a meterme con la consejería, voy a decir que la consejería debería destinar más técnicos para que esos planes fueran aprobados y luego poderse ejecutar. Es decir, se redactan los proyectos de ordenación forestal, pero no se ejecutan. Con lo cual estamos en las mismas. Y eso ahora está cambiando. Bueno, Fernando Almao está proponiendo ya que las subvenciones que dé la Diputación o que dé la Generalitat sean devueltas si no se ejecuta el plan. ¿Me explico? Es decir, yo me subvencionan para redactar un proyecto de ordenación forestal, me la aprueban y si no lo pongo en marcha devuelvo lo que me ha costado. Y debe ser así, porque los proyectos de ordenación forestal están para gestionar el monte y para ponernos en marcha. Dificultad primera, la reacción normalmente ha de ser con fondos propios. No está subvencionada, debería estar subvencionada. Dificultad segunda, los planes una vez entran en Gregorio Gea, en nuestro caso que es la dirección territorial, aquí no sé dónde estará, pero cuando una vez entran allí es un ente que se merienda los documentos, desaparecen y uno no sabe dónde están, ya más allí nadie sabe quién tiene el expediente, o sea, la Consejería no se ha puesto las pilas a trabajar, tiene que ponerse las pilas a trabajar, no está trabajando como debería. Y eso es un problema también. ¿Cuánto tiempo es justo aprobar? El plan está aprobado en el Ayuntamiento, está en la Consejería, un año lleva en la Consejería, no sabemos nada de él. De vez en cuando llamo, sí, lo tienen los técnicos. Es la respuesta que tenemos. Pero te voy a decir otra cosa, el plan local de prevención de incendios, que cuenta con una serie de infraestructuras de defensa contra incendios forestales que podríamos ejecutar y por lo tanto meter aquí, está aprobado por el Ayuntamiento y está en la Consejería desde el año 2008, 10 años. Eso es intolerable. Sin eso, los pueblos no podemos hacer gestión forestal. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues nosotros estamos sacando, que sepáis, la madera. Hacemos fajas auxiliares que pedimos permisos individuales para hacer esas fajas, nos conceden y tiramos adelante. Y además ahora lo que estamos haciendo es limpiar el monte, sacar tomicus, sacar árboles que se han caído y funcionamos de esa manera. Por ahora nos sobra con eso, por ahora. ¿Y luego tenéis mucha proporción de monte privado? Sí, vamos a ver, estamos a 50-50. Y la pregunta es, ¿qué hacéis con el monte privado? ¿Cómo vais a solucionar ese tema? Que es lo que nos dicen siempre, ¿no? Porque en la gestión forestal el gran problema es el monte privado. Es muy fácil. El propietario no tiene pasta para gestionar su monte. Tiene dos opciones. O te hace una cesión de uso temporal para que tú gestiones y hagas la actuación que tengas que hacer y que esté establecido en el proyecto de ordenación o que lo haga él. Normalmente te dice que encantado que lo hagas tú, porque él normalmente no puede. Y si lo quiere hacer él no hay ningún problema. Es decir, oye, y además le damos otra opción, ¿eh? Es decir, nosotros vamos a gestionar la parcela tuya en la madera que quieres. ¿Te la quieres quedar o nos la llevamos nosotros? No, me la quiero quedar. Pues te la dejamos ahí, no pasa nada. Pero eso hay que hacerlo porque es que el proyecto de ordenación, o el fuego en este caso, no entiende del INDES. No entiende si es una parcela privada o si es de otro municipio. Porque también te digo otra cosa, ¿eh? Si, por ejemplo, Serra gestiona su monte, pero Locau, que está al lado, no lo hace... Ah, amigo, ¿qué? Vale, y yo creo que sí que, en ese sentido, sí que debería haber una política... A ver, ¿alguien me puede definir la política forestal de la Comunidad Valenciana hoy en día? No hay. Claro, no hay. No existe política forestal, no hay política forestal. No hay nada, no saben por dónde van. Y hablo solo a nivel técnico. Belén está aquí y lo sabe perfectamente. O sea, no hay política forestal, la Comunidad Valenciana. Vamos a salto de mata. Ahora no hay cortafuegos. Ahora vamos a unir los campos de cultivo para que sean unas especies de áreas que ahí se detengan. Pero si estamos diciendo que los cultivos la gente no cultiva, si estamos diciendo que no es rentable, bueno, pues vamos a incentivar. Si queremos, incentivamos a los agricultores y que mantengan eso. Pero es que tú te vienes aquí y no hay zonas inmensas sin ningún cultivo. ¿Cómo vamos a sectorizar eso? ¿Cómo vamos a evitar que se produzan grandes incendios forestales? Que arrasen todo. La única manera es generar áreas cortafuegos, espacios de interrupción de la masa boscosa. Bueno, pues si no los hacemos en línea recta, que es una animalada, pues utilicemos los caminos, utilicemos la topografía para hacerlos y que no sean tan descarados. Porque sobre todo el monte no podemos intervenir porque es demasiada superficie. Pues vamos a intervenir sobre esas e intentar sectorizar, hacer áreas más pequeñas para intentar confinar los incendios. Que no siempre se puede. Yo no te digo que... Es que, ¿para qué hacemos cortafuegos si las piñas saltan y luego llegan al otro lado? Ya, pero es que si no hacemos nada, hijo mío, pues mira, a la marcha, ¿sabes? Yo creo que el tema está ahí. Más preguntas. No, es gratuito. ¿Y la astilla que se tiene desde ahí, alguna vez se utiliza? La astilla esa vuelve a la planta de pellets. ¿Y hay algún problema en los líquidos que tiran para...? No, tened en cuenta, vamos a ver, en Serra la agricultura es algo absolutamente complementario de la economía familiar. No son grandes producciones intensivas, ¿vale? Generalmente no hay un uso exacerbado de fitosanitarios o algo así. Es decir, en Serra la agricultura es una parte muy pequeña, ¿vale? El residuo agrícola que nos entra en planta, estoy hablando que igual es el 10 o el 15% como mucho, no llega nada. ¿Y ahí estoy a ver si había algún problema? En un principio, otros estudios que ha hecho otra gente, ¿vale? No hay problemas en cuanto a, digamos, la persistencia de fitosanitarios o otro tipo de productos en los pellets, ¿vale? Si es a lo que te refieres. En principio, no parece que haya un problema en cuanto a eso. ¿Vale? ¿Y cómo haces optimista o pesimista en respecto a la situación, digamos? Porque ya vemos la gran influencia que tiene sobre las renovables y la gran potencial que tiene todo el Estado español, que sea de solar, eólico o de biomasa. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo será el futuro o cómo creer el tiempo que vamos? Yo es que creo que esto es imparable. ¿Vale? Esto no hay verdorola ni gobierno que lo pare. ¿De acuerdo? Es decir, esto, nosotros, ¿os dais cuenta de la evolución que están teniendo las baterías? Es que el coche eléctrico es una realidad ya y prácticamente va a ser, para 2025, va a ser ya algo muy común. En casa vamos a tener una batería y entonces consumiremos de otra manera. Esto es imparable. Y ya puedes ponerse Trump o quien quiera a legislar y a decir que no hay cambio climático y todo el rollo. Pero es imparable. O sea, las energías fósiles se van a acabar. Y hoy por hoy las energías renovables son totalmente competitivas. Es decir, es que no hay legislación que lo pare. Lo intentaron parar en el gobierno español con el impuesto al sol y al final se les ha desmontado. No hay quien lo pare. Y aparte tengo otra cosa importante. Europa sigue caminando en ese sentido. ¿Vale? Y aunque sí es verdad que políticamente está habiendo cambios importantes en Europa, como el Brexit o el EPEM, que son antieuropeístas, pero yo creo que esto no se va a poder parar. Ayer leí que en Japón las cinco grandes nucleares van a reconvertirse en centrales de biomasa para producción energética. Volvemos a lo de antes. Es decir, ¿por qué negamos aquí la producción de energía eléctrica con biomasa? ¿Qué hay ahí? ¿Vale? En Japón, que son los tíos más listos y más currantes del planeta. Ellos van a cambiar sus cinco centrales nucleares a biomasa. Y no tienen biomasa suficiente en el país. Tendrán que importar. Y seguramente lo harán con pellet. Porque luego viene el otro tema, ¿no? La discusión de la astilla es para industria y el pellet para doméstico. No, no. Daos cuenta que la astilla va a ir desapareciendo. En primer lugar, bueno, felicitaros. Gracias a mí. Lo que habéis hecho es muy apasionante. Y yo creo que es la solución para muchos pueblos como, por ejemplo, Vistabeña. Y sobre todo por lo de los, un tema muy importante que han dicho, que es de los incendios forestales. Claro, claro. Y mi pregunta era, ¿por qué crees que algo que vemos aquí tan lógico cuesta tanto? Porque a mí me da la pensación que todo el tema de biomasa y eso es imparable. Pero, visto los beneficios que parece ser que todos los estudios económicos, estudios ambientales y demás están aportando. ¿Por qué es tan lento? Porque, sí, se deben de haber más pellets, pero... Claro, la gente lo va a decir ahora mismo por las inversiones iniciales que requieren los proyectos. Porque instalar una cadera de biomasa, hoy por hoy, son 30.000 pavos. Y los ayuntamientos que tienen menos de 300 habitantes o menos de 7.000 habitantes, eso es una inversión gorda. ¿Vale? Entonces, es que es importante que desde la administración se subvencione todo eso. Por eso, nosotros sí que incidimos en vamos a ponerle al vecino fácil el tema de adquirir sus equipos. Y ha sido una revolución, ¿eh? La gente venía a las charlas, me encanta la biomasa. ¿Cuánto cuesta una caldera? 3.000 pavos. Una estufa, 3.000 pavos. No me la pongo. ¿Vale? Quiero ponerme una, pero no me la pongo. No tengo 3.000 pavos para meter ahora aquí de riñón. No, ¿cuándo tengo que poner nada? Firmas ahí y vas pagando a cómodos plazos. Hostia, me lo pienso. ¿Vale? Yo creo que el problema básicamente es, no, Belén, es la inversión inicial. Además, si lo haces así, es que lo que estás pagando es lo que te ahorras de bien. Claro, claro. Porque si tú, hay mucha gente, aunque tiene, por todo y si en un sitio decía, tiene galecación eléctrica. Porque algunos son los fines de semana. Claro, claro. Pero eso en invierno supone... Y los castañazos que le han metido este invierno se habrán dejado tiesos. Claro. Pero eso que como si lo haces así es lo que dejas de pagar de la factura de la luz o del gaso, si lo haces más caro, pues no entiendes ahí. Mira cómo están funcionando en Teruel. Mira, te cuento un... En la comarca del Matarraña me encontré con una chavala que acaba de salir de la universidad y monta una ESE, una empresa de servicios energéticos. Y lo que hace ella es que ofrece a los ayuntamientos cambiar sus equipos de biomasa, se ha buscado la financiación y los ayuntamientos no pagan nada. Simplemente le pagan a su ESE con el ahorro que van obteniendo. Y ella va pagando las calderas. ¿Vale? Pues está funcionando. Tiene como 50 calderas instaladas. Evidentemente, aquí hay que aprovechar también las tecnologías. Es decir, yo las calderas las tengo conectadas vio ordenador al móvil, lo veo por el móvil, tengo cámaras, controlo las calderas desde el móvil. Todo eso hay que aprovecharlo, ¿no? Pero hay soluciones y yo creo que además de expandir lo del uso de la energía renovable, deberíamos expandir cómo llegar a ello. Y es una de las patas que a veces falta cuando hacemos las charlas. Sí, planteamos el proyecto, es muy bonito, pero no le decimos a la gente cómo puede hacerlo. Quizás en la guía igual habría que recoger el... Oye, hay caminos para hacerlo. Desde ayudas, del IVA, hacer lo que fuera, hasta líneas. Vamos a ver, tú vas a ir a un banco, le vas a pedir un préstamo, le vas a decir, es que con lo que me ahorro te voy a pagar. Y el banco va a decir, ah, perfecto. Es que hay empresas que solo se dedican a eso. Empresas que no son ni expertas en biomasa, ni expertas en... Son, para que te lo digo, hay constructoras que se han hecho un lavado de cara, ahora parecen muy verdes, y tienen simplemente una línea de financiación, como tienen riñón, ¿vale? Para poner eso, y lo que hacen es cobrarte a ti, por... Ellos te instalan la maquinaria, te lo instalan todo, lo subcontratan, y luego tú les pagas a ellos, les vas pagando esa inversión, con los ahorros que tú tienes. Hay caminos para hacerlo. Yo creo que la gran dificultad es la inversión inicial. Para mí creo que es esa. El montante inicial. De todas formas, yo creo que es primordial una de las administraciones que han dicho tú. Por supuesto. Pero es un cambio de paradigma, ¿eh? Incluso, y vuelvo incluso a interrumpir con los incendios, porque para todos es muy habitual que se invierta en avionetas, en retenes de bomberos, no sé cuantos, en muchos que no digo que no estén, pero a lo mejor podrían destinarse, o no sé todos esos recursos, pero parte de esos recursos hacer proyectos. Claro, tú ya te cuentas una cosa. Y una cosa muy importante que ya he dicho, es que hace 40 años nuestros padres, nuestros abuelos vivían aquí y gestionaban de forma natural el entorno, ¿no? Claro. La masa forestal, los cultivos y todo eso. Y eso ahora desapareció. Pero sabemos que eso es un problema después para los incendios y demás. Claro. Además hay proyectos como este, como estos que te dicen, que si lo haces bien, puedes, todos son beneficios. Claro. Hay algunas cosas que no se dicen en este tipo de charlas, y también quería preguntarte después, que ya no son los beneficios. Pero bueno, incidiendo en las cosas positivas, yo creo que hay que cambiar, hay que cambiar. Claro, es que de eso estamos hablando. Por eso cuando decía yo que no hay política forestal, es eso lo que estamos diciendo. Es decir, ¿qué hacemos? Porque debemos cambiar todo el sistema energético, todo el modelo de energía que tenemos. ¿Cuánta energía se consumen los edificios públicos de la Comunidad Valenciana? Pensad una cosa, ¿cuántos hoteles hay en la costa alicantina? Y esos hoteles necesitan agua caliente sanitaria, yo te digo calefacción, ¿vale? Pues calefacción igual no necesitan porque hace calor en verano, pero agua caliente sanitaria sí que necesitan para sus procesos. ¿Cuántas necesidades del calor necesitan las industrias agroalimentarias y las industrias azulejeras, o sea, el sector industrial de la Comunidad Valenciana? Es decir, ¿hay sumidero para ese combustible que sacáramos del monte y generáramos empleo? Claro que hay sumidero, pero es que eso hay que impulsarlo no solo desde la… Claro, es que eso debería ser directamente un organismo que se dedicara a ir tirando diferentes administraciones, diferentes consejerías, porque ahí está Consejería de Industria, ahí está Consejería de Medio Ambiente, ahí está Consejería de Economía, es que son muchas cosas, ¿vale? Pero para eso hay que tener una política de qué sabemos, en parte creo que las ideas van por ahí, en parte, ¿vale? Pero sigo pensando que falta empuje, falta empuje. En cuanto a lo que hablabas de los recursos para extinción y para prevención, sí que estamos ya hace mucho tiempo diciendo que hay que equilibrar los presupuestos, no puede ser 80% a extinción y 20% a prevención, no puede ser, está demostrado que no puede ser. ¿Por qué cuantificar cuánto cuesta apagar un incendio, aunque haya habido un juego hace en altura, hace poco? Pues el incendio que se produjo en el año 2012, que quemó 50.000 hectáreas, apagarlo costeó más de 20 millones de euros. ¿Con esos 20 millones? Con esos 20 millones de euros… O sea, más o menos, pero daos cuenta, es decir, claro, es que ese dinero invertido en gestión forestal tiene tres efectos. Las gestiones forestales no las vamos a quitar encima, van a seguir estando con nosotros. O sea, el monte nuestro está muy afectado por el factor humano. Lo que tenemos que intentar es reducir las superficies, reducir la cantidad de biomasa, porque claro, los grandes incendios forestales vienen ahora, en esta nueva generación de incendios viene porque hay tanta biomasa en el monte que se genera tanto calor que el incendio va quemando incluso antes de que llegue la llama. Es una bola que corre a 90 kilómetros por hora y arrasa todo lo que tiene por delante. ¿Por qué? Porque hay tanto poder calorífico, porque hay tanto para quemar, que se produce ese problema. Es decir, pues tenemos que reducir, es que hay que sacar, lo que tenemos que entender es que esas políticas de no intervencionismo pueden ser aptas para zonas donde no hay ser humano, como puede ser el Amazonas o cosas así, donde la selva se autogestiona, pero nosotros aquí tenemos tanta presión sobre el monte que hoy intervenimos o desaparecerá, porque sabéis que en una zona donde hay un incendio la primera vez se regenera, en la segunda olvidémonos, amigos, y se queda la piedra. ¿Y ya para terminar? Evidentemente eso está ahí, ¿eh? Y lo que hay que hacer es trabajar para reducir ese problema al mínimo. Yo creo que hay solución, ¿eh? Sí, claro, claro, claro. Nadie lo dice, y hay que decirlo, tienes razón, ¿eh? Y hay mucha gente que trabaja en calidad ambiental y demás que están muy preocupados por el tema de la biomasa. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Yo creo que lo que tiene que hacer el sector es demostrar que hay una investigación seria en ese campo y que hay soluciones y que hay equipos que ya están trabajando para eso reducirlo al mínimo posible. Le está hablando de las partículas que emiten la combustión, que van con el humo y que son de un tamaño determinado y que afectan a la respiración del ser humano y de los animales, ¿vale? Entonces, lo que se está haciendo desde el sector, yo no soy un experto en esta materia, ¿vale? Pero sí que he leído algo, lo que se está haciendo es que sí que hay una parte que estáis investigando seriamente sobre este tema para poner medios físicos para evitar que esas partículas se escapen a la atmósfera, ¿eh? Y sean recogidas y acaben en el depósito de cenizas y ya está. Sí, claro, claro, por supuesto. Tienes razón ahí. Espera, Belén, le digo, Leonor. No, no, que ya es un tal. Ah, Cristóbal, a la balanza te va. Bueno, muchas gracias por venir, Juan. Uy, encantado, ya lo sabes. Yo soy fan frío, la primera vez que nos conocemos y que me ha encantado tu proyecto. Gracias. Pero hablando un poco también de la corporación de Vistabella, que tener en cuenta varios fanfores también. Aquí en realidad la gente que vive es bastante poca y Vistabella tiene medios y fotografías así como de gente que viene de fin de semana y gente que sube para fiestas, en invierno, en verano, con segunda vivienda, residentes autóctonos de aquí, ¿vale? Los que venimos de fuera lo vemos bastante bien, yo creo que lo va a entender en esto. Y hay que hablar también un poco de todos estos sistemas de los que estamos hablando. La implantación también de las tecnologías sin domótica. Sí, señor. Sí, señor. Las calderas, con todos estos recursos, pueden hacer la vida mucho más fácil a la gente que sube, por ejemplo, de fin de semana. Claro. Se puede instalar una caldera y desde su casa la ponen en marcha y cuando llegan aquí ya está la casa caliente. Que eso la verdad es que también no se ha hablado aquí, pero que... Está ahí. Está ahí. O sea, que ahora con las soluciones de comunicación que hay es impresionante. Está ahí y funciona muy bien, además. Para este ambiente de población, en casas particulares, en centros de... Fíjate que de eso se habló en la pasada feria de Biomasa, de Expo Biomasa en Valladolid, que ahora ya han decidido hacerla cada dos años, que no tenía sentido hacerlo cada año. Y este año, que se ha metido bastante bombo, vamos a hacer ahora en septiembre. Por cierto, iré a contar la película ahí también. Bueno, están hablando de esto que estás diciendo tú, del perfeccionamiento de estos sistemas y aparte de la industria 4.0. Es decir, los productores, todo lo que tenga que ver con energía renovable y más con Biomasa, porque es la Expo Biomasa, tiene que dar un salto en cuanto a tecnologías más allá y seguir lo que tú has dicho, utilizar las conexiones a Internet y todo esto para... Bueno, pues, por ejemplo, digo un ejemplo rápido. Una astilladora que controla exactamente cuánto produce, cuántos troncos pasan, qué kilogramos de Biomasa... Y podemos cuantificar todo esto para realmente, cuando hablamos de ahorro energético, que sea real, no sea una estimación, porque ahora siempre estamos hablando casi de estimaciones, cuando sea de kilogramos consumidos, cuando sea de CO2 emitido a la atmósfera, que todo esto esté realmente basado en datos exactos. Pues, simplemente, la caldera enviará unos datos a un servidor y eso se analizará. Y creo que el camino irá por ahí, seguro. Yo tenía ahí una también relacionada con el futuro de los estudiantes. Sí, tú... Y es porque yo pensaba ahí que si fueras... Si te pudieras poniendo en su pie, ahora, después de lo que han hecho hoy en el escenario actual, y que también yo creo que los estudiantes están en su trabajo final, van a terminar su periodo de formación en la universidad, han tenido también una formación complementaria en esto, tú conoces al sector, ¿qué harías si fueras alguno de ellos? ¿Para encontrar empleo? ¿Para mejorar su empleabilidad? ¿Para actividades emprendedoras? Yo creo que hay una oportunidad maravillosa ahora mismo. Bueno, siempre está la oportunidad de que te emplee otro, y con los conocimientos que tengáis que os emplee otro. Y ahí para eso están o las oportunidades de empleo de las empresas o las oposiciones. Pero yo creo que hay una oportunidad perfecta para crear vosotros vuestra propia empresa de esto y ofrecer a los particulares, a las administraciones, vuestros conocimientos en esta materia. Pero que eso vaya no solo como consultoría, es decir, no solo vuestros conocimientos, sino con proyectos llave en mano. Cogeis a ayuntamientos, cogeis a empresas, cogeis al mundo rural, y que a veces tiene miedo de esto, y le dais el proyecto ya en mano con la subvención, con todo. ¿Me explico lo que quieres? ¿Me entendéis por dónde voy? Es decir, tú llegas y le dices, mira, yo te gestiono la ayuda, te gestiono la subvención, te busco la caldera, te busco el instalador, te busco la biomasa, te busco la biomasa, te busco la biomasa, te busco la biomasa para que tú puedas poner una energía renovable. Y hablo de biomasa porque es el campo que conozco, pero en fotovoltaica, en todo, y creo que hay una oportunidad muy buena para eso y hay campo para trabajar. De verdad, yo creo que eso es así. Pero creo que deberían ser también equipos multidisciplinares, porque uno solo siempre es un lío. Equipos multidisciplinares sí puede ser. Bueno, yo creo que ya se da la paliza mucho, ¿no? Bueno, yo... Bueno, yo creo que ya se da la paliza mucho, ¿no?